La diputada del Consejo Legislativo del Estado Táchira, Nelly Berlugo, propuso durante la última sesión del Parlamento Regional la reforma a la ley de la policía. Dentro de ella plantea que a cada funcionario policial se le entregue un porcentaje por las multas que hagan a las personas que infrinjan la ley. Lo que sí está contemplado es que del cobro de las multas que realice la policía del Estado Táchira, un porcentaje de eso le quede al funcionario que le impone y otro porcentaje a la institución y el resto pasará a la gobernación del Estado Táchira. De tal manera que en medio de estas grandes dificultades que hoy atravesamos producto de las sanciones impuestas de manera unilateral, ellos puedan buscar una fuente de financiamiento para la institución con el propósito de también estimular a ese funcionario que en vez de utilizar cualquier tipo de bypass para tener algunos recursos, la misma ley le dé los instrumentos necesarios a ellos para poder hacer de manera directa después del cobro de la multa, el bono o el estipendio que quedará materializado en la ley. El planteamiento generó inmediatas reacciones en los diputados opositores. El parlamentario Miguel Reyes cree que esta es una manera de darle rango legal a la matraca policial. Eso puede desencadenar, ¿verdad?, una arbitrariedad y un abuso de autoridad del funcionario, en primer lugar. En segundo lugar, el Estado está obligado constitucionalmente a dar toda la logística suficiente y necesaria para que ellos puedan prestar el servicio de manera óptima y no poniéndolos a ellos o colocándolos a ellos a que tienen que de una multa cobrar. Entonces van a salir que para arreglar las patrullas, que para la logística, para almorzar, para comer, hay que entonces, eso se puede desatar, ¿verdad?, en una corrupción y en una matraca. Tanto los diputados opositores como los oficialistas plantearon realizar una reunión con el actual director de la policía para conocer cuáles son las debilidades que tiene la ley que actualmente rige a este cuerpo de seguridad. Desde el Estado Táchira para Punto de Corte, Zulma López.